¿Qué pasa cracks? Bienvenidos al Balón de Ícaro, repaso de las principales noticias en rotativos digitales de índole español y en Clave Barça, nueva sección que vamos a incorporar al canal, poco a poco vamos creciendo, gracias a ti. Muchas gracias por los 7.000. Hace bastante frío, ¿eh? Como diría un asturiano, falla un cutu que pinga el moku y escaraballa el peyellu. Esto significa que hace un frío que pela. Introducción y arrancamos. Bienvenidos al Balón de Ícaro. ¡Més y gol! ¡Més y gol! ¡Més y gol! Carleto Ancelotti, que ha dicho textualmente en rueda de prensa, previo al partido contra el Real Valladolid, un partido que os voy avisando, seguramente lo vamos a retransmitir, seguramente con algo de delay, pero le vamos a intentar dar visibilidad en Clave Retransmisión. ¿Qué ha dicho Ancelotti? No puedo decir que Messi sea el mejor de la historia. Claro, ¿qué vas a decir, no? Aparece en Valdebebas, felicita las fiestas, a todos los presentes, y básicamente ha hecho eso, ¿no? Se ha cubierto, claro, en la ciudad donde el campo principal se llama Alfredo Di Stéfano, donde ha jugado un tal Cristiano Ronaldo, donde el amigo Mbappé, el cedido Mbappé al Mónaco y luego al PSG, siempre está en el kit del perdón, ¿no? No le puedes abrir las puertas a Messi como el mejor de la historia, obviamente, ¿no? Bueno, pues Carleto Ancelotti ha dicho esto, ceja arriba, un Real Madrid que juega contra el Real Valladolid, este viernes en Pucela, con la atenta mirada del presidente Ronaldo Nazario del Valladolid, a partir de las nueve y media de la noche, España, hora de Madrid, para que lo tengáis claro. Noticias que nos traen, por ejemplo, esta, ya sabéis que Alejandro Valde es uno de los talentos más importantes de la Masía en los últimos años, y que su representante es un tal Jorge Méndez. Aquí hay una lucha de sables en el horizonte muy tensa, calma tensa en Can Barça. ¿Por qué? Valde se desvela en Diario Sport hablando del misterioso futuro que se atisba sobre el joven Alejandro. El lateral del Barça ha asegurado en los micrófonos de la cadena SER que, abro comillas, yo siempre lo dejo todo en manos de mi representante, aclaro Jorge Méndez, sigo, siempre quiero estar aquí, pero nunca se sabe. El barcelonés también ha afirmado que Ousmane Dembélé es el jugador al que más le ha costado de defender. Bueno, aquí, primera noticia es que Jorge Méndez, como bien sabéis, representante de Alejandro Valde, Ansu Fati y también de Rubén Neves, está esa lucha de fondo con la posible renovación de Sergio Busquets, que es un mensaje algo confuso para la parroquia del Barça, incluso para los propios jugadores, porque estás enarbolando el discurso de que quieres renovar la plantilla, pero cuando te encuentras con el muro impresionante, altísimo y casi infranqueable, de que no tienes dinero, lo hemos comentado ayer también, la masa salarial, todo. Y que el entrenador, Xavi Hernández, quiere a Martín Zubimendi, jugador de la Real Sociedad, 60 millones vale el Chuyurdín, impagable a día de hoy para el Barça. Claro, al que querría colocar Jan Laporta en el vestuario, en el equipo, es a Rubén Neves, jugador que tampoco entusiasma del todo a Xavi Hernández. Y claro, ¿cuál es el problema aquí? Que el representante de Rubén Neves es el mismo en este caso que el protagonista de la noticia, que es Alejandro Valdez y a la vez de Ansofati. Por tanto, ahí tenemos un cóctel complicado y espero que no explosivo de cara a lo que viene en las próximas semanas, meses. Renovando Busquets, veremos si a la baja, no queda otra opción, veremos por cuánto, si es que al final se ejecuta esta opción y en clave de el próximo movimiento. Si se va a ir a por un Rubén Neves de turno, si se puede y que condiciona todo esto a la posible renovación de Alejandro Valdez. Que ahí está la bisagra, ¿no? El representante, ya que esa frase que dice Alejandro es yo siempre lo dejo todo en manos de mi representante. Pues, primera noticia, que puede ser un problema de bastante índole en no mucho tardar. Lo veremos. Bueno, vemos aquí también que hablan de Lamin Jamal, este joven talento, muy joven, apenas 15 años. Uno de los talentos también del que ha hablado Alejandro Valdez, diciendo que es una auténtica bomba, un cañón. Y el talento más grande de la Masía en los últimos años, según Valdez, junto con Gaby. Habrá gente que tampoco le gustará esto, pero bueno, hay que ceñirse a la realidad. Lamin Jamal está llamado a ser una de las joyas del Barça por lo que está presentando en las categorías inferiores. Según las fuentes del Barça, que han explicado a Efe, seguro que se quedará porque él quiere jugar aquí. Dicen que su forma de jugar recuerda la de Ansu Fati, atrevido y con mucha capacidad de desborde. Yo, Matizo, yo creo que tiene más capacidad de desborde que Ansu. Que Ansu es un jugador con más gol, a priori, más finalizador, más con ese don de tocar de primeras. Y Lamin Jamal es un jugador que tiende más a la conducción, más desbordador, más enganche, más, incluso si me lo permitís, un poco más freestyler que el propio Ansu Fati. Algo más, seguramente, ejecutor. Pero bueno, esto lo iremos viendo. A ver si Ansu Fati también ya pilla un poco el vuelo, que hay buenas sensaciones. Se habla de manera interna que el chaval Ansu está volviendo bien con la chispa. Lo ha comentado también Eric García en reciente entrevista. Bueno, pues el tema de Lamin Jamal, según el diario Sport, fijaos, que es el Azurana, que es el más joven en debutar en la competición, con tan solo 15 años, un mes y 22 días. Este futbolista jovencísimo, veremos lo que ocurre con él, pero según el Barça se querría quedar. Bueno, otro tema, el tema de Franquesie. Moneda de cambio del Barça, pone el diario Sport. Vamos a ver, es bastante evidente información de Alfredo Martínez, gran periodista siempre bien informado. El caso es que Franquesie está siendo una decepción, porque es un jugador que no hay otro rol parecido a él, otro perfil parecido en el equipo, en la plantilla, pero tiene muchísima competencia. Tiene a Busquets, tiene al mismo Frenkie de Jong, que son un poco, sobre todo Frenkie, su gran rival, incluso en esa situación de interior, tanto con Gaby como con Pedri lo tiene realmente difícil. Incluso Pablo Torre podría ser la quinta vía, pero es cierto que Franquesie, que es un jugador ya contrastado con un caché a nivel internacional, no está gozando de las oportunidades esperadas. Su representante siempre defiende lo mismo, que Franquesie se quiere quedar en Barcelona y que no estaría dispuesto a salir, pero se maneja una oferta por el marfileño de 15 millones de euros del Tottenham. Pues ya es un equipo medianamente importante, tampoco no es un equipo super mega top, pero que es un equipo que a priori sí que encajaría bien, además con Conte, entrenador italiano, un equipo que tira mucho por lo físico, que echa mucho de menos a Endon Belé, es un prototipo de futbolista que le podría banir bastante bien al equipo londinense. Aquí está el tema, ¿no? Un jugador que llegó a coste cero, al que le está costando mucho entrar y que el Barça necesita dinero. Entonces creo que al final todos los caminos, aunque el representante niegue la mayor y al futbolista le guste mucho Barcelona y lo quiera intentar, si llegan estos 15 millones de manera real y oficial, yo soy de los que piensa que el Barça va a vender a Franquesie. El tiempo dirá, ¿no? Al final todo esto suele caer de maduro o por, sobre todo, necesidad. El tema de las renovaciones sospechosas, que hablas por también, hablando, información de Ernest Foll, de Sergio Busquets y Sergio Roberto. Ya lo hemos comentado ayer en el vídeo. Claro, el mensaje es confuso. El mensaje que mandas a la afición de queremos renovar a la plantilla, renovar en el sentido de reverdecer la plantilla, pero te encuentras con esa tozudez de la caja fuerte, vacía una vez más, y con ese horizonte de la liga donde te va a poner las cosas muy difíciles. Claro, entonces te ves con la imposibilidad de traer al jugador que tú quieres, veremos lo que pasa con esa lucha de egos o de intereses para renovar a tres bandas. Ese negocio de Jan Laporta con Jorge Méndez, la voluntad de Xavi, que dice Mateu por medio, y Jordi Cruyff. Y luego está la figura de Sergio Busquets, muy valorada por el entrenador, muy valorada en el vestuario, y que en principio se iba a ir a Estados Unidos, Inter de Miami, estaba prácticamente todo el tema muy atado con tema de colegios, era algo ya bastante evidente que iba a cristalizar. Pero se frenan seco por las necesidades, sobre todo del club. Y este es un mensaje confuso, quieres avanzar, pero está renovando a una vaca sagrada. Veremos lo que podría rebajarse Sergio Busquets, porque es un dinero impagable lo que está cobrando Sergio. Una solución que yo creo que a la afición se le está mandando después de sobre todo ver este documental fantástico de Amazon Prime, A New Era, os lo recomiendo, también tenéis ahí mis primeras impresiones en un vídeo que publiqué ayer. Creo que a la afición la confundes mucho y el mensaje de competitividad real que creo que Busquets ya no está para la superélite de partidos de la máxima exigencia donde se dirimen realmente las castañas, los títulos, el avanzar en Champions, donde realmente se decide si ganas o no ganas. Otra cosa es ganar un alto porcentaje de los partidos. Y luego veremos qué pasa con Sergio Busquets. Ahí vemos no barrones, veremos lo que ocurre. Y con Sergio Roberto yo soy de los que defiendo que bravo la intención del canterano que además ha dicho en la reciente entrevista que está cobrando como un chico de la cantera, como un chico recién ascendido del filial, pero luego me deja las dudas deportivas. Yo preguntándome ¿no hay jugadores en el B, en el filial, como el mismo Marc Casado o otros que pueden ocupar la posición de centrocampista, barra lateral, multifuncional, cobrando mucho menos? Yo no digo que Sergio Roberto no esté cobrando poco, que sí, este es el caso opuesto a Sergio Busquets, pero si deportivamente no me va a aportar una importancia, creo que es mejor a veces dar un paso al lado. Un Sergio Roberto que le ha manifestado a su representante que no escucha ofertas, que él tire para adelante y que él quiera acabar en el Barça la carrera. Veremos lo que ocurre, pero si el Barça quiere realmente aspirar, me parece a mí, es un punto de vista muy personal, que debería intentar subir el nivel a nivel deportivo, nunca mejor dicho, para poder realmente optar a las grandes competiciones. Si tienes una plantilla con jugadores un poco de relleno, un poco por lástima, un poco por necesidad, a veces acabas pillándote los dedos y argumenta además el diario Sport con que el argumento de repente es que no tienen sustituto y entonces ¿por qué, por ejemplo, se cedió a Nico y por qué se fichó a Bellerín? Plantear estas renovaciones ahora es admitir de facto una mala planificación y de paso se envía un mensaje confuso a la plantilla y a la afición que, más que continuidad, esperan renovación y cambios profundos. Bueno, lo que acabo de comentar, ¿no? Veo que coincidimos en la opinión, Ernest Folk y yo, yo con Nico tengo más reservas, ya he comentado mi opinión otras veces, yo a Nico no le veo el nivel para tumbar la puerta, sinceramente, si me lo vas a poner como jugador de relleno, bueno, te lo puedo comprar, pero claro, es que a mí el efecto relleno en el Barça no me vale, es que no me sirve a mí un jugador que vaya a rellenar, tiene que ser un jugador que complemente y que mejore o que por lo menos esté a la altura y que mantenga un nivel, porque si hay una decadencia entre los titularísimos y los suplentes, ya hay un problema de nivel, esto al final viene a ser así, debes tener en una plantilla 16, 17 hombres aptos y del máximo nivel todos y cada uno de ellos, sin bajadas de frames, como se diría a los videojuegos. Veremos lo que ocurre con este tema porque es un tema importante. Vamos a ver qué dicen otros diarios. Bueno, pues pasamos al mundo deportivo donde tampoco hay tantas noticias impactantes, yo creo que las más importantes ya las hemos repasado, ahí el diario Sport ha estado muy, muy bien, pienso yo, por lo menos con la información o con lo que es el adelanto a las mismas y lo que sí que tiene el mundo deportivo es una jugosa entrevista con Marc-André Ter Stegen, el arquero de Monchengladbach de 30 años donde dice, además que tiene toda la pinta que va a ser el próximo capitán, es un jugador que además domina el castellano, que da gusto, rara avis, lo de Marc-André Ter Stegen viéndole hablar español, mi respeto, Marc-André, crack. El porteo del Barça dice, actual Zamora de la Liga, un trofeo que además nunca lo ha ganado. Es curioso que Marc-André nunca haya ganado, pero claro, miras hacia atrás y dices, bueno, con el coladero de defensa que hemos tenido, tampoco me extraña, llega un momento que no puedes multiplicarte los brazos. Dice que considera que tras la retirada de Piqué, los veteranos tienen que arrimar el hombro porque era una persona muy importante para el vestuario y eso es difícil compensarlo. el alemán habla de Lewandowski, de Messi, de Xavi y advierte que vamos a por todo en el derbi. O sea, Marc-André Ter Stegen, pelazo, que se ha puesto Marc-André, grande, parece el Ken de la Barbie, grande Marc-André que se ha quitado algunos años de encima. Treinta añitos tiene el bueno Marc-André Ter Stegen. Por ejemplo, ¿qué dice? Bueno, hablando de la elección que extrae del Mundial con esa dura derrota contra Japón, que teníamos la necesidad y después de perder ya fue más difícil. Al final, por poco y por España quedamos eliminados. Dice, importante frase, pido a los compañeros dar un paso adelante, no hace falta ser capitán sino ser importante en el vestuario. Está bien. Primero, la frase, un llamamiento, pido a los compañeros dar un paso adelante. Bien. Este es un tema fundamental para un capitán, un tío que agarre la pechera, que agarre por la solapa y diga, eh señores, espabilemos. En este documental de Amazon Prime además hay una frase de Xavi Hernández en el último capítulo donde dice, antes de salir contra el rayo vallecano, en aquel 0-0 además, bueno, eso es antes. Que en ese documental no se comenta nada, obviamente, porque es antes de la imagen aquella de Jordi Alba sentado en las escalinatas, pero bueno, eso es un frame chascarrillo. El tema de Xavi Hernández que dice en este documental, esto es una guerra, es una guerra, hay que ganar como sea. Se nota la presión de ir a por los títulos, se nota realmente que Xavi le está afectando esto. Yo no digo que esté superado ni mucho menos, pero que se nota que ya hemos pasado de los discursos de venga va, os pago una cena y os doy días libres, si metéis dos goles antes de la primera media hora, hemos pasado a eso, de eso a, mira, escuchad, ganar, hacer lo que os pase por los huevos, pero ganar el partido y luego, si queréis, os invito al restaurante de Ferranadria, lo que haga falta, o sea, lo que haga falta es, pero, por favor, ganar, la presión por ganar, porque al final, lo que hablamos siempre, la película del discurso, del sistema y del estilo y todo eso está genial, está guay, está guay, es precioso, porque el Barça tiene que ganar con estilo que es lo que le ha hecho indiscutiblemente diferencial en el mundo, en la manera de ganar, sí, pero no tienes a Messi, no tienes a Xavi, no tienes a Iniesta, Busquets tiene 34 tacos, no tienes a Dani Alves, no tienes a Puyol, ya se fue Piqué y aquel Piqué, Prime, ya se fue hace muchos años, que voy a contar por la parte de arriba, ¿no? Sin delanteros terribles como teníamos con Luis Suárez y ahora está Lewandowski, bien, perfecto, pero el estilo, el estilo, cuesta un tiempo adquirirlo, lo que sí que es evidente que Xavi ha cambiado la cara del equipo, que tiene mucha más regularidad que a nivel numérico, es de los mejores clubes de Europa, con números en la mano, líder de la competición española, luego podemos discutir que si el estilo, que hay algunos jugadores, que a la gente no le gustan, que hay que vender a este, que este no acaba de entrar por los ojos, que este está sobrevalorado, de que este juega poco, que el mío no lo ponen, que el mío lo ponen en el sitio que no toca, pero los números, los números dan la razón a Xavi, ¿eh? Los números son acojonantes. Ahí tenéis las estadísticas, las podéis repasar cuando queráis, ¿eh? Cómo pilló al equipo en noviembre del año pasado, donde jugaban entre otros Demir, que luego se fue ya al Rápido de Viena porque no se hizo efectiva la opción de compra, donde estaba también Ilías Akomak, este chaval que sigue en el filial, y otros jugadores que ya no están en la plantilla, y el cambio que ha ido haciendo. En ese documental también viene explicado, ¿eh? Importante. Dice también, hablando Ter Stegen de cómo ve al Barça en la vuelta a la competición, dice, muy bien, con muchas ganas, no es una situación fácil para el míster porque unos jugaron muchos más partidos que otros en el Mundial, algunos acabaron el día 18 y no es fácil manejar eso, y creo que lo han hecho muy bien. Ahora estamos todos al mismo nivel para estar ya concentrados en lo que viene. Y de Lewandowski dice, es un jugador que marca diferencias y el Barça supo exactamente lo que se iba a encontrar y lo que iba a fichar. Y bueno, un poquito más, hablando de Lewandowski, que tiene muy buena relación con usted y con De Jong, también por un tema de idioma y de dominio del inglés. Tampoco le vas a preguntar a Jordi Alba que habla en inglés, lo habéis visto en el documental, seguramente, donde hay algunos que con el tema del inglés, bueno, hay que dar una vuelta a eso, está bien, la cultura está bien. Y dice por aquí, hablando de Leo Messi, creo que no hay ninguno igual que Leo, se merece todo esto y que tenga la satisfacción que siempre necesitaba, pero para mí nunca hubo un debate. Le mandó un mensaje a Messi, Sergi Roberto dice que le mandó uno pero que no le ha respondido, seguramente le habrán llegado muchos mensajes y luego finalizando es siempre se le ha considerado un capitán sin brazalete. ¿Le haría ilusión ocupar la capitanía que dejó Piqué? Ya dije que llevar un brazalete en el Barça es súper especial y las veces que he podido hacerlo lo he llevado con orgullo. Al final, tenemos muchas personalidades en el vestuario y dice que no es necesario llevar el brazalete sino ser una persona importante en el vestuario. Bueno, que le llenaría mucho de orgullo, yo creo que Marc-Ander Ter Stegen es blanco y en botella en este caso Blaugrana y en botella que va a acabar siendo el capitano del Fútbol Club Barcelona. Bueno, este es un repasito que hemos hecho a las principales noticias volveremos en muy breve recordad que este viernes vamos a tener la vivencia de ese Real Valladolid Real Madrid por lo menos un reaccionando igual narro un poco ya veremos y que poco a poco iremos introduciendo y mejorando el método en la sección de noticias así que disculpadme los fallos errores timings o duración en esta primera edición gracias por tu like por valorar el contenido y el esfuerzo de este servidor el Balón de Ícaro a su disposición el señor Aitor que tengáis que tengáis muy buenas fiestas que sigáis la línea de intentar no empacharos para no explotar el día 31 y que tengáis una entrada de año increíblemente buena y sobre todo recordad que estamos muy pendientes de la actualidad del Barça también del fútbol ayer Haaland otros dos goles vaya bicho este Haaland ya hablaremos de Erling Haaland nos vemos en un siguiente vídeo se bueno sonríe se feliz y como digo siempre amigo o amiga del Balón de Ícaro salud y goles chao